¡Eso que dice con mucho gusto Barranquilla, vaya! Un hombre llegó de mamá, pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mamá, pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos y tiene pantalones cortos Un hombre llegó de mamá, pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mamá, pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos y tiene pantalones cortos Usa calzoncillos largos y tiene pantalones cortos ¡Si el hombre vuelve de mamá! ¡Yo lo voy a maltratar! ¡Si el hombre vuelve de mamá, yo lo voy a maltratar! ¡Y el hombre vuelve de mamá, y ahora mamá me está preñá! ¡Ya, pa' qué! ¡Y el hombre vuelve de mamá, y ahora mamá me está preñá! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! Calzoncillos largos, pantalones cortos ¡Calzoncillos largos, pantalones cortos! ¡No lo conozco! ¡Ay, que las mujeres son como las sardinas! ¡Sabrosa! ¡Y si se le eche un poquito picante todavía va! ¡Que las mujeres son como las sardinas! ¡Uno van abajo, y otras van arriba! ¡Uno van abajo, y otras van arriba! ¡Que los hombres son como el carnicero! ¡Que los hombres son como el carnicero! ¡El único problema de las mujeres somos nosotros! ¡El único! ¡Que los hombres son como el carnicero! ¡Se comen la carne y dejan el cuero! ¡Se comen la carne y dejan el cuero! ¡Se comen la carne y dejan el cuero! ¡Cuancho! ¡A mi querido! ¡Orlando Dandón Castro! ¡Y el bonito Dandón de Bogotá! ¡Y Orlando José! ¡Y Carlos José de Norte! ¡Y aquí en Barroquilla! ¡Mi compadre Pachequito! ¡Mi compadre Valenciano! ¡Y el Junior en general! ¡Hagan gol! ¡Hagan goles! ¡Hagan goles! ¡Hagan goles! ¡Bueno! ¡Me van a arruinar! ¡Yo apostando Corotico! ¡Me van a arruinar! ¡Si el hombre vuelve a onde mama! ¡Yo quizá lo más estaría! ¡Si el hombre vuelve a onde mama! Yo quizá lo mataría y el hombre volvió donde mamá y ahora mamá me taparía. Ya pa' qué, ya pa' qué, ¿verdad? Y el hombre volvió donde mamá y ahora mamá me taparía. No puedo matar al hombre porque cometo un delito. No puedo matar al hombre porque cometo un delito. No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito. ¡Ay, ve! ¡Negre! ¡Hija! A ver, que pensamos en la leche, muy bien. No puedo matar al hombre porque cometo un delito. No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito. Pero a veces uno se mete en cosas que no le tiene en cuenta. Y dice, mamá, esta respuesta que me mandó mamá a mí. Hasta de chivo me trató, sapo, me dijo. Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío. Ahí. Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío. Porque si mataba el hombre, la dejaba sin marido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva la mujer! ¡Viva, viva, viva! Porque si mataba el hombre, la dejaba sin marido. No la conozco, no la conozco, no la conozco, no la conozco Usa calzoncillos largos y tiene pantalones cortos y yo No la conozco, no la conozco, no la conozco, no la conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos, calzoncillos largos, pantalones cortos, ¡Juancho! Mario Josepo, ¡Adiós! Ingeniero Miren, atención, atención Yo me he visto hombrecito más avispado que ese Y es así, avispado, se sale por cualquier rincón, se va Atención Yo llevé el hombre a Fonseca pa' que conociera a mamá ¡Hombre! Yo llevé el hombre a Fonseca pa' que conociera a mamá Y cuando toqué la puerta, ya el hombre estaba en la cama ¡Hombre! 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 ¡Gracias!